Música Somos el centro SEAT, centro de día terapéutico para enfermos de Alzheimer, otras demencias y sus familiares y la labor que nosotros desarrollamos aquí es la de aplicación de terapias no farmacológicas que pretenden una estimulación integral de las personas que acuden aquí una estimulación a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social y el objetivo principal de lo que hacemos aquí es estimular aquellas áreas que la persona todavía conserva con el fin de retrasar en la medida de lo posible el avance de la enfermedad Llevamos funcionando desde el año 2007 y han pasado por aquí ya 133 pacientes y sus familias Música 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 Bueno, hoy celebramos en el centro el Día Mundial del Alzheimer, en realidad es el 21 de septiembre pero por cuestiones de calendario nosotros lo hemos adelantado al 18 de septiembre y nada, un poco el día de hoy lo que pretende es rendir homenaje a familias y cuidadores y pacientes por supuesto, por la difícil y complicada y anegada labor que realizan y por otro lado también se pretende con la celebración de estas jornadas es sensibilizar a la población, a la ciudadanía en general sobre este problema tan importante de salud que es el Alzheimer y las demencias en general Para ello hemos organizado hoy una serie de actos orientados a las familias, a los pacientes que pretenden un poco pues eso, ser un día lúdico, ser un día en el que compartamos Música Bueno, nos encontramos reunidos hoy en el CEAS, el Centro de Día Terapéutico para Enfermos de Alzheimer y sus familiares Estamos celebrando hoy el octavo aniversario El Día de Alzheimer, el Día Internacional de Alzheimer es el día 21 de septiembre intentamos hacerlo unos días antes para poder disfrutar de una jornada completa con los familiares y los cuidadores Hoy hemos, ha tenido lugar una obra de teatro, luego una parranda que divierte a la gente que está con todos los familiares y con todos los enfermos para pasar un rato agradable, luego se proyectará un vídeo y nos acompaña este día pues, bueno, María Reyes que es la directora del IA, del Instituto de Atención Sociosanitaria y Ángeles Arbona que es la gerente del mismo instituto le hemos dado a conocer el centro para que vean en qué condiciones nos movemos, en qué condiciones trabajamos creo que es un centro pionero en esta zona norte lleva ocho años en funcionamiento y lo que tratamos es de llevar a cabo una serie de terapias de tipo no farmacológica de estimulación para que los pacientes retrasen el curso evolutivo de la enfermedad Este año se celebra el lema del Día Internacional de Alzheimer es Avanzando Juntos que nos habla de la implicación social que debe existir tanto por parte de instituciones como a nivel sanitario, como de universidad, como toda la ciudadanía para intentar en lo posible pues dar el apoyo máximo a esta enfermedad y a sus cuidadores y a sus familiares y lo que hacemos en este centro, un día como hoy lo que tratamos es de hacer visible y de sensibilizar a la población para que esto tenga lugar y que sepa que disponen de un centro en la zona norte, aquí en Santa Urso en la zona norte de Tenerife para cuando se necesite y de sensibilizar a la zona norte de Tenerife para cuando se necesite que felicitar muy sinceramente al ayuntamiento por este centro que cumple ya ocho años como ha dicho el alcalde y que además de fondo tenemos la fiesta de los que son más importantes los protagonistas de este centro que son sus usuarios y insisto que hay que felicitarlo porque me parece que es un centro modélico absolutamente imprescindible y en este día que se celebra el Día Internacional del Alzheimer llamar la atención sobre las necesidades de estos pacientes y de sus familiares de sus cuidadores y lo que a mí me gustaría sería que el lema de este año lo hiciéramos realidad y pudiéramos avanzar juntos el ayuntamiento y el cabildo de Tenerife a través del IA para poder seguir impulsando y mejorando en la medida de lo posible un centro como este muchas felicidades al centro, a sus usuarios, a sus trabajadores y al ayuntamiento la atención Bueno, igualmente felicitar y sumarme al esfuerzo que un ayuntamiento hace para facilitar no solamente a los pacientes, como decía antes, sino también a toda la familia. Hay que reconocer que muchas veces un esfuerzo añadido para el ayuntamiento, sobre todo en un momento, unos tiempos de crisis como lo que hemos pasado, el conseguir mantener un servicio como este a un grupo determinado de población, que como decía, no solamente evita o retrasa la evolución natural que sigue la enfermedad, el Alzheimer en concreto, pero la demencia en general, sino también que sirve de un apoyo a la familia, a la asesoría, no solamente porque tenga al paciente aquí incluido, sino en cuanto a lo que puede ser apoyo al domicilio, asesoría e información de cómo puede ser esa evolución, análisis de la estructura y del apoyo familiar y social que los pacientes que van apareciendo tienen. Y en ese sentido, pues, una importante labor que se realiza lo más próximo al ciudadano y aquí hay que, como decía, reconocer y felicitar el esfuerzo que se hace para que esto quede, digamos, en centros comarcales lo más próximo posible al ciudadano y no, digamos, institucionalizados en grandes centros, en zonas capitalinas, sino que quede próximo a donde vive normalmente el paciente, donde tiene sus referencias poblacionales. En ese sentido, yo creo que por parte del Cabildo también se ha hecho un esfuerzo, pues, en toda esta legislatura anterior, por ir apoyando el desarrollo de centros de este tipo a lo largo de toda la isla. La mayoría están vinculados fundamentalmente a lo que son otros colectivos o asociaciones de pacientes, pero yo creo que hay que resaltar y trabajar conjuntamente todas las instituciones y la colaboración, tanto civil como profesional, en que estos centros vayan creciendo y se vayan consolidando, porque evidentemente, como sabemos, la población va envejeciendo y es preciso que todos pongamos un esfuerzo para que realmente esta parte de los servicios públicos o los servicios sociales, que muchas veces queda muy oculto, se hagan visibles y además tomen la relevancia social que necesitan. Gracias. 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 Gracias.